Con Espejo de mi Tierra llegamos hasta la ciudad de La Paz y si bien hay mucho para contar en este recorrido que iniciamos vale destacar que hablar de La Paz es hablar de este triatrón internacional que todos los años copa la ciudad y que además ya charlando con uno de los organizadores demanda o genera expectativa y también demanda trabajo durante todo el año Juan Manuel Sabás es uno de los organizadores, son muchísimas ediciones, mucha historia primero te saludo y contame, ¿qué significa el triatrón? ya que sos de La Paz para esta ciudad ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por venir bienvenidos a La Paz, a la tierra del triatrón, a la capital nacional del triatrón sí, como vos decís, mirá, anoche estuvimos ya reunidos ya diagramando lo que va a ser la edición 39 del triatlón ahora en el 2024, tercer fin de semana de enero tradicionalmente es la fecha así que bueno, trabajando, como vos decís ya poniéndonos en contacto con cada jefe de área el evento para La Paz significa, te diría prácticamente todo es imponer el nombre de La Paz a nivel provincial, nacional e internacional es un evento que ha trascendido las fronteras de La Paz y la frontera de lo deportivo ya desde hace muchísimos años ya se convirtió en un evento social, turístico, cultural es una mezcla de todo, que gracias a Dios lo podemos seguir manteniendo y gracias al trabajo de muchísima gente y al acompañamiento del atleta sin el atleta y sin la gente de La Paz esto sería una carrera más correr La Paz es como recibirse de triatleta hay mucha gente que viene y corre únicamente la carrera de La Paz el tria La Paz y que no hacen otra carrera en todo el año pero ellos se preparan durante todo el año para venir y correr La Paz esa mística que se ha creado es gracias a los muchísimos años anteriores a esas carreras tan importantes de élite que se hicieron en su momento y que hoy lamentablemente no las tenemos pero no por una cuestión de la organización sino por el cambio del sistema de puntos que se ha hecho de la Unión Internacional de Triatron pero sí, es la carrera más deseada, la carrera más buscada Este año no va a ser la excepción así que la gente ya se puede ir preparando para lo que están organizando Sí, la gente ya va sabiendo que el tercer fin de semana de enero es la fiesta del Triatron Internacional de La Paz nosotros ya estamos preparando todo estamos iniciando ya las reuniones las primeras reuniones de lo que va a ser el trabajo de este año y bueno, a esperar que nos acompañen Canal 11 desde hace varios años nos viene acompañando muy bien, con una gran repercusión en todos lados en la provincia y fuera de la provincia y hemos tenido eso también, el acompañamiento de los medios que siempre nos han dado una mano Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes La historia, un poco de historia y también un poco de actualidad y fundamentalmente intentar explicar qué sucede en este fenómeno que todos los años vive La Paz no podíamos no arrancar hablando en este recorrido de lo que sucede año a año y fundamentalmente de este sentimiento por el tría hay también experiencias de atletas que vamos a estar compartiendo aunque aquí no solamente el deporte, como decía Juan Manuel es el que impera cada vez que se habla del triatlón estamos hablando de un evento que trasciende justamente lo deportivo y tiene que ver con una ciudad totalmente movilizada en este gran evento único de características únicas o un fenómeno, una mística única que vive La Paz cada vez que hablamos de este tría que se vive año a año Amigos del alma que aleran la vida y me dan las fuerzas para no aflojar y gritarle al mundo en un maraván para irse a entrar en la ciudad de La Paz que se vive en la ciudad de La Paz Gracias.